Hola hola hoy les traigo tres diferentes regalos para navidad que los personalices tú mismo que sean únicos lo único que vamos a necesitar una una pistolita como esta cualquier caramelo que quieras cualquier caramelos esta es una caja de chocolate la hice una cajita y empezamos ponemos así vamos y 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 Gracias. Una vez que ya pegamos así, alrededor de toda la caja, le vamos a poner estas dos en arriba. Así. Una. Es un regalo único, muy navideño y por último, vamos a poner una, para un poco, eso, y ponemos una bolita de estas, cualquiera que tengan, la cosa es personalizar nuestro regalo, que sean únicos, que no se parezcan a ninguno, ¿qué tal le parece esta idea? A mí me parece fantástica, aquí está tu regalo, tres, muy bonito, tenemos el uno, y acá tenemos el dos, nuestros dos hermosos regalos, me quieras regalar. Comenta si te gustó, si realmente te gustan estas ideas para regalar, muy navideñas, muy bonitas, y muy ingeniosas, así que espero que te gusten. Bye, bye.